¿Qué está haciendo? ¿El bebé? ¿El bebé? ¿El bebé está mal sentado? ¿El bebé está mal sentado? No jalarme nada, Tamaro. Es más grande, hijo. Por la razón o la fuerza voy a llegar igual. Y mi papá mira como la foto hacía palulín. Sí, sí, sí. ¿Esta pelea de guapa? No, parecía. Sí. ¿Y la mida primero? Sí, para ver qué le hace. Cuando no esté atenta. Pelea de guapa. Oye, es súper rápido, es súper rápido. La lente, el pelo, sí. Hace fuerza con la mano y con la pierna. Para poder llegar. Toma. Me tiene echado el ojo, mi hija. Sí. Y yo... Sí.